El cantante mexicano Juan Gabriel y la cantautora chilena Violeta Parra fueron homenajeados con el altar de muertos que colocó la Asociación de Mexicanos en Chile en el Cementerio General de la capital chilena. El embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, dijo que esta es una de las tradiciones más importantes, la que permite evocar lo que hacen las familias mexicanas para recordar a sus integrantes fallecidos. La actividad también contó con la participación de la cantante chilena Yara y del conjunto folclórico Raíces de México, entre otros artistas. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.